Hola a todos, soy Luis Anc y estamos aquí de vuelta al gameplay de Morkmire como cada martes. Así que pues vamos a hacer esto, nos habíamos quedado justamente aquí, está medio grande este sitio de excavación, estas ruinas por así decirlo, en el interior de este examen. Así que pues lo decidí dejar para este gameplay para pues no alargar el anterior o no dejarlo a medias, más importante. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a ver si podemos encontrar una entrada. Una de las cosas que espero, todavía les falla bastante a estos de Zenimax, el hecho de implementar puzzles, muchos están muy fáciles. Y supongo que es porque deciden que tenga un alcance, que no sean tan difíciles en general. Pero a mí me gustaría que estuvieran realmente desafiantes los puzzles que puedan meter, o los desafíos, los rompecabezas, los acertijos que puedan meter en este juego. Así que vamos a ver qué tal, qué tal va evolucionando esto en Morkmire. También lo que les comentaba en el capítulo anterior, en el primer capítulo de Morkmire, de este DLC, es que también me gustaría que las trampas que hay en estos lugares sean, castiguen más a la gente por caer en ellas. Porque hasta ahorita las trampas no son tan graves, si llevas una buena armadura o si vas con buen equipo, realmente no te hacen mucho. Entonces necesitamos trampas más asesinas y puzzles más difíciles. Así que vamos a ver, vamos a ver si vamos a tener esto. Y bueno, hay urnas. Todo lo de las urnas hay que agarrarlo. Bueno, estas no son urnas en sí, son contenedores. Pero bueno, me interesan mucho los muebles nuevos con este DLC. Dice que esta es una palanca oculta. De acuerdo. De acuerdo. Ah, se quedó ahí arriba. Sada se quedó ahí arriba. Es que creo que me había dicho que jalara la palanca. Y entonces la activé y la jalé y me dice, no, no, quise decir empujarla. Pero ya era demasiado tarde y caímos. Interesante. Digo, esto es parte de la historia, no puedo controlarlo, pero me gustó mucho la idea de esta trampa gigante. Vale. Vamos a encontrar escudos, casco, achá. Vamos a agarrar todo. Eso normalmente te da escudos, bueno, armas o equipo feo de calidad blanca y ni siquiera se puede vender por un buen precio. Pero, ah, mira, una puerta antigua con una cerradura moderna, ¿no? Y aparece. Bueno. Este, ¿qué les decía? Ah, sí. Esas armas que luego te encuentras. Pero de vez en cuando encuentras algo de calidad verde. Así que, pues, lo puedes desconstruir por materiales. Vale. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Esto está parcialmente inundado. Es como toda la ciénaga negra. De acuerdo. Ok, tenemos que bajar ese puente. Muy bien, pues sí. Este es nuestro primer desafío. Hay que activar estas cosas. Estas columnas en el agua featuring los mismos símbolos que los counterweights. Un puzzle de tutanwey poli. Nunca he visto uno en persona. Tiene nombre este tipo de acertijos. ¿A tutanwey poli? Algo así. Ya no alcanzó a leerse. Quitaron los subtítulos. A ver qué dice. No. No me gustó que diera la pista desde antes de que ellos intentara siquiera conmover. Pero sí parece obvio. Tal vez hacerlos en ese orden. Pueda bajar el puente. Tenemos al esqueleto que está nadando. Luego la raíz. O la, más bien. Sí, la plantita. Luego el árbol. Luego el argoniano. Luego el huevo. Y luego esa cosa rara que parece... Wow. Wow. Bueno. Y luego esa cosa rara que... ¿Qué parece? ¿Una pluma? Una pluma de esas para escribir. Un bolígrafo, por así decirlo. Creo que no, ¿verdad? Entonces habíamos dicho sujeto que nada. Esqueleto que nada, más bien. Ese es este, ¿no? Muy bien. Luego la raíz. Bueno, la plantita. Luego el árbol. ¡Ay, pues están en orden! ¿Qué pedo con eso? Y de este lado empezamos con el argoniano. ¿O es un chango? Vale, el huevo. ¡Ah! Están en orden. Así que chiste. Ok. De acuerdo. No funcionó. De acuerdo. Entonces eso quiere decir que sí, no. No, este... No importa que estén en orden. Yo las tengo que hacer en mi orden. ¿Pero qué? A ver. Fami a Mercius. De acuerdo. Pues sí hay que averiguar la secuencia. Bueno, no es de izquierda-derecha. Intentaría de derecha-izquierda, pero están bastante acomodados. Así que yo creo que no tiene mucho sentido eso. ¿Esto me mata si me bajo aquí? ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, sí. No sé, pero se puso mi pantalla negra. Son como arenas movedizas, ¿no? Yo creo. Bueno, aquí no hay indicios de... De otro orden. Si les disparo no pasa nada. Muy bien. Debe de haber otros símbolos ocultos. ¡Ajá! ¡Ajá! Esa era la situación. Vale. Primero entonces... ¿Este es el esqueleto ahogado? Creo que sí, ¿no? Ya no le veo forma aquí, pero... No, espérate. Es el mismo símbolo de este lado. ¡Ah! ¡Ah! Son los mismos símbolos. Vale. Popó. A ver. Bueno, vamos a intentarlo de derecha-izquierda. Vale. Muy bien. Ah... De derecha-izquierda. De acuerdo. Parece ser que vamos bien. ¿Y ahora? Ah, interesante. Ah, interesante. Ah, mira. Cada uno puede tener una altura diferente. Ah, claro. Las alturas. Claro, 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 claro. Muy bien. Vamos a ver entonces. Sube. Sube más. Excelente. Estaba hasta abajo. Estaba en medio. Excelente. Y estaba de abajo para arriba. Vale. Vamos a acomodar esta. Muy bien. Excelente. Muy bien. Me gustó. Me gustó. Sencillo. Más o menos. Dificultad media, por así decirlo. Pero. Pero me gustó. También una de las cosas, o tal vez muy criticadas en el escánime, es que... Había muchos desafíos, pero ya todos eran iguales. Entonces, una vez que resolvías el primero, ya todos los aprendías. Entonces, esperemos que haya variedad aquí. Muy bien. Dice. Parece que mis compañeros estaban en lo correcto. Nada puede preparar a alguien a una expedición. Hasta San Mir. Entré a la ruina hace pocos minutos. Y ya me perdí. Ok. Para aumentar las cosas, no he encontrado nada de valor. He venido aquí buscando... Huesos no sé qué. Brittle Bones. Y... ¿Cómo se llaman estos? Trastes. Trastes rotos. Y no estoy... Ok. Y dice que no estoy decepcionado, pero... Pero también vine aquí buscando tesoros. Ok. Dice que tal vez no se ha aventurado lo suficientemente profundo. Pues no. De hecho, nosotros vamos empezando. Pero bueno. Dice que siente la necesidad de irse así con las manos vacías. Y dice que oyó los rumores de un cristal. Aquí. El Tujujaz. Ok. ¿Qué? Ok. Así no se llamaba, ¿verdad? Ok. Bueno, sí. Un cristal así. Así que vamos a ver si encontramos más notas de... Del explorador de Ishtag. Esta es la página. Así que probablemente sí encontremos más... Más páginas. Vale. Vamos a ver. Bajemos un poquito más. ¡Eh! ¡Lagarto! ¡Ajá! Qué bueno que activa esa planta. Soltó un veneno. Ya. Vale. Continuemos. ¿Hay un harbor? ¿Hay camino para allá? ¿Habrá un cofre o algo? Parece ser que no. Hay más plantas venenosas. Así que... Mantengamos nuestras distancias de esa planta venenosa. Aquí que hay. Ok. ¡Oh! Esta quedó a la mitad. ¿Qué onda? ¿Cómo llegó hasta ahí? Me perdí el diálogo, pero... La misión decía... Ah, no. Mira. Vale. Dice que... Que recolecte... Esas lianas. ¿Dónde? ¿A dónde va? Ok. Necesito recolectar las lianas. Estuvo cerca. ¿Pisó esa plataforma? ¿O fue el lagarto? Porque el lagarto también... ¿Es el lagarto? Ah, sí. Ah. Ya, 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 ya. Entiendo. Esos lagartos están ahí a propósito para que te des cuenta. El primero era el que activó este. No fue mi disparo. Fue el lagarto. El que activó esto para que te digas cuenta que hay plantas venenosas. Y el siguiente vino a pisar esto para demostrarte que hay trampas y que debes de tener cuidado. Bueno, está bien. Tengamos cuidado. Por ejemplo, esta trampa. Ah, sí me pegó. Pues sí. Quería nada más demostrar. De acuerdo. No las pises para probar. ¡Ah! Pero aquí qué... Ah, pues aquí nada. Solo hay que tener cuidado con esas salientes. De acuerdo, ya entendí. Y obviamente con esas plantas. Vamos a inhabilitarla. Vas a darle un karate chop. ¡Órale! Púchales, pero ya llamé la atención de qué. De ese cocodrilo. Muy bien. Bueno, el cocodrilo no es problema. Las trampas me hizo buen daño, ¿eh? La verdad es que me hizo buen daño. Pero no fue el suficiente. Debería matarte. No pierdas nada muriendo. Solo tiempo, pero... Así aprendes a... A realmente... Pues tener cuidado de las trampas. Si no me hizo suficiente daño, pues me va a valer. Y pues me la voy a aventar así. ¡Uy! Me la voy a aventar así aunque me peguen las trampas. Hay muchas plantas como para estar en sombra. Vale. Bueno, ya que estamos con eso de no morir. Vamos a ver. ¿Cuál es el alcance? De estas plantitas. Ah, sí. Te pegan. Pero bueno. Así que digas. ¿Cuánto daño? Ay, hay una de esas de colección. Vale. Muy bien. ¡Órale, mosco! ¡Ah, oye! Así me pegó. Yo creo que en esta zona sería bueno. ¡Ah, invocó más mosquitos! Vale. Temporalmente vamos a cambiar la habilidad de esta. No necesito mucha sustentabilidad que me dé esta habilidad de templar. Mejor voy a meter la otra. Esta. Que me limpia de efectos adversos. Muy bien. Vamos con sigilo. Ahí está. Vale. Llevo tres. A ver si no perdemos la cuenta para saber más o menos cuántos. O bueno, para más bien saber exactamente cuántos me tomó encontrar el mueble para el hogar. Y no sé si se pueda conseguir más de uno. Eh, la página 2 del explorador de Itch. Dice, las horas pasan rápidamente en la oscuridad y me encuentro, no me encuentro más cerca de este cristal evasivo o ilusivo. Ok. Dice, eh, ¿cómo dice? Dice que tomé algunas páginas del diario como rastro y las dejé. O sea, las separé del diario y las eché por ahí como rastro. No soy arquitecto, pero estoy deseoso por saber o por averiguar. O más bien por, sí, por descubrir que quienquiera que diseñó este lugar estaba tan poco preparado como yo. Ok. Las puertas y las escaleras normalmente te llevan a ningún lado. Algunos pozos sin fondo aparecen con frecuencia. Y están esas malditas estatuas, caras estilizadas argonianas, con bocas, con forma de... No sé qué es, Snir. Bueno. Con aspecto fantasmal, dejémoslo así. No puedo hacer más que detectar cierta no sé qué en sus expresiones. Y, bueno, no es confortante, por decirlo así. Ok. Y dice, hay un corredor que no he explorado todavía. Es el más oscuro y el que huele más feo. Supongo que no tengo otra opción más que ver hacia dónde lleva. Que Mara me ayude. Ok. Tenemos ya una de estas madres. Una de estas lianas. ¡Ah, ya me aventé! Vale, entonces me había metido por este corredor. Supongo que tengo que explorar cuatro. O no, en uno de esos encontraré. Son tres nada más. En uno de esos encontraré... Dos lianas. Muy bien, aquí hay varias trampas. Ya se dieron cuenta. Me gustaría saber qué activan, pero... Pues no, porque luego están medios mortales. ¡Wow! Salamandras, plantas venenosas. Vaya que sí está lleno de trampas y de cosas peligrosas. Igual si se combinan podrías morir. Ahí hay un cofre, ¿no? Vamos a tomar el camino. ¡Eh! Otro. Ah, ya sabía. Esos lagartos te guían a las trampas. Todavía estamos en... ¡Uh! De acuerdo, estas son las cosas de las que hablaba. De acuerdo, hay que cuidarnos de esa. Bueno, básicamente hay que cuidarnos de los botones. Como este, pero... Sí. Pero bueno. Nos ayudarán a detectar si vemos esas estatuas. Creo que hay que pelear con ese troll. No nos va a quedar de otra. Muy bien. ¡Ah! Hay todo un ecosistema aquí adentro. ¡Órale! No se puede ocultar esa, no, ¿verdad? Muy bien. Entonces pasemos de largo. Aquí hay otra liana. Sí. Liana de pedernal. Está raro. ¡Ay! Hay otro insectito. Porque Flint es pedernal hasta donde yo tengo entendido. A menos que sea como la traducción lianapetrea. Muy bien. Nada interesante por aquí. ¿Aca qué hay? Una calabaza. No, espera. ¡Ah, sí! Calabaza. A ver, déjame lootearla. Bueno, los que no encuentran su calabaza en el evento del festival de las brujas, ya saben que aquí hay una. Pero bueno, este video va a salir... Ah, no, todavía va a estar. De hecho, el... No, este es el segundo capítulo. No. Ya, ya se acabó el evento. Olvídenlo entonces. Para el otro año. Muy bien. Aquí hay otra liana. Ya tenemos tres. Nada más nos falta una. Y esto nos devuelve a la otra cámara. Vale. ¡No! Directo a las mosquitas. Muy bien. No fue un problema ya. ¡Ah! Pero sí me están haciendo daño, malditos. Y ni siquiera tengo comidas ya. Muy bien. ¡Ah! Nos falta una cámara. Vamos. Ah, pero por aquí hay un cofre, ¿no? Algo me vio. Pues ya vamos a matarlo, total. Vi un cofre por allá, ¿no? No, espera. Ya me regresé. No lo vi de este lado, pero probablemente allá vayamos después. Así que no me preocupa mucho. Creo que en modo sigilo... No. Como que salí en el área, ¿no? En el área de acción del veneno de estas plantas. O juraría haberlo visto allá. En la planta anterior. Pero bueno. ¿Quién sabe? Ya lo descubriremos algún día. Vamos a nadar aquí. Muy bien. El último cuarto. Aquí va a haber una última. Bueno, en modo sigilo podemos ver plantas. ¡Ah! Ese lagartito de ahí. Bueno, ese anfibio nos indicó también que existen este tipo de trampas. Que son eléctricas. De acuerdo. Pues ya las habíamos visto esas en el PTS. Hay de todo. De fuego, eléctricas, de veneno. Bueno, de hielo no hay, ¿verdad? Bueno, vamos a venir por aquí. Vamos a trepar. ¡Chín! A mí ya va la chín. ¡Malditos! Vale, de nuevo. Es que no quiero tomar la ruta de la electricidad. Porque eso es instantáneo. ¡Ah! Hay un mosco. Vean, es que cuando me ve el mosco, no sé por qué de repente se pintan las áreas. Pero creo que puedo pasar por aquí. ¡Wow! Un Strangler. Déjame pasar. De hecho, cuando estoy en combate es cuando se marcan las áreas. Interesante. Vale, aquí hay otra liana. ¿Y una reliquia rara argoniana? No. Es solo una... Un porta... Un porta... Este... Fueguito. Vale. Pues vámonos. Saltemos. Creo que esto me hacía daño. Sí es el que hace daño. ¡Ay, Dios mío! A ver si no me ahogo. Ah, bueno. Puedo saltar al menos. Solo soy increíblemente lento en esta cosa. Pero el otro pozo de lodo sí, sí hacía daño. Se ponía mi pantalla roja. Claro, no sé si eso significa que hace daño, pero debo de considerarlo como algo amenazante. Muy bien, está muy tranquilito aquí. No hay tantos enemigos difíciles. Pero bueno, todavía nos falta un poco por explorar. ¡Eh! Aquí hay un jelly. Vamos a cararlo. Swamp jelly. Vale, ya llegué con las lianas. ¿Esa es sombra de un jelly? Sí. Me estaba asustando. Ah, no. Es la de la de este. Ah, no. Acá hay otros. Ah, de ese, de ese. ¡Ay! Hice una escalera. No manches. ¿Y si me aviento yo? ¡Eh! Que se aviente. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿No pudieron me van a hacer que pudiera usar la escalera? De acuerdo. Bueno, aparecí aquí mismo. Pero ya me perdí el diálogo. Bueno, pues hay que seguir explorando entonces. Ah, estuvo genial. Vale. Ahí viene. Vamos a ver si pisa la trampa. ¿Qué? ¿Qué onda? Pies ligeros, tú. Bueno, no importa. Vamos. Ser la líder de exploración tiene sus ventajas. Con razón nunca se muere. Vale, vamos a adentrarnos más en esta especie de mazmorrita. ¿Nos está alejando? Ah, no. Está peleando. Una arañita. Digo, arañita. Si la viera yo en persona me moriría del miedo, pero... Pero, pues... Pues no. Ah, más arañas. Quieren jugar rudo, eh. Ah, ahorita va a caer una gigantesca. ¿Cuánto van? Ah, ahí salen también arañitas chiquitas. Como para hacer relleno. Ash, veneno. Vale, ¿dónde está la grande? Mira, también caen chiquitas. Están geniales. Le dan buen detalle a esto. No te hacen nada. ¿O sí te hacen? No hay que dejarlas vivir. Vale, a ver. Ay, pero se mueren rápidamente. A ver. A ver, Luis. No sueltes arias si quieres pelear con las arañitas. Dejemos que se muera lentamente. Ah, ¿era el último? No. ¿Qué? Yo esperaba una araña gigante. Vale, mais. Deberían de meter más enemigos. Total, ¿cuál es el problema? De acuerdo. Se rompió la pierna al caer. Por eso estaba ahí tirado de indefenso. ¿Juntó una pila de huesos? Qué conveniente, ¿verdad? Entonces se rompió el... Un hueso y dice... ¿Un consejo? ¿Quieres un consejo? No envejezcas. Ok, ese es el consejo más... Es el consejo perfecto para cuando... Para cuando te rompes un hueso. O más bien, ¿para qué no se rompan tus huesos? Muy bien. Hasta creen que me voy a aventar ahí en él. Dice que... Que el cristal ya debe de estar cerca. Detrás de la siguiente puerta. Aquí debe de haber trampas. Algo que te empuje. Yo lo pondría. Pero no, al parecer no. ¿Qué onda aquí? ¡No! No voy a llegar. ¡Ay! Me voy a morir. ¡Ay! ¡Una puerta! ¡Corre! Bueno, ¿y luego? ¡Ah! Es gas, pero... Del que quema. ¡Wow, wow! Sí lo aguanto, ¿no? Sí, sí lo aguanto. Bueno, ¿y luego? Creo que esto no va a parar. Hasta que yo haga algo. Ah, ok. Era solo cuestión de sobrevivir. Vale, entiendo. Gas toxico explosivo. ¿Pasajes alternos? Es bastante inteligente. Bueno, al menos te lo hacen creer. ¿El cristal? Pues yo creo que no funcionó tu plan. ¿Quiso hacer algo a la Indiana Jones? ¡Wow! ¡Ah! Kill the Ixtac. Bodyplasm. Es un slime. Como en todo buen RPG, sobre todo en los arcades. Hay cosas slimicas. Hay cosas así como... Gelatinosas. ¡Wow! Escapa del gas antes de que te sofoque. ¿Es en serio? ¿Es cuestión de tiempo esto? Vale, vamos a... ¡Uy! Hay plantas. ¡Ah! ¿Qué es esto? Tengo que... Vale, vale, no importa. Yo aguanto, vara. Es objetivo secundario. Solo no pisen las trampas, Luis Hank. Y no morirás. Vale, ¿dónde está el siguiente? Eh... ¿Sí, verdad? ¿Me estoy muriendo? No tengo cura, ninguna cura equipada. No sé si valga la pena. Pero bueno, vamos a intentar las curas. Al menos... ¡Wow! O más bien lo que hacen las curas es que no me pueda curar. Y entonces sí piso las trampas. Eso estaría interesante. Sería una mecánica interesante. Pero no lo creo. No lo creo. Este juego es un poco decepcionante en cuanto a mecánicas de... Misiones. Hablo de misiones. Porque las mazmorras sí están... Sí tienen buenas mecánicas. A ver, vamos a ver. Piso una trampa. De acuerdo. Ah, no. Sí, me curo solo. Vale, entonces... Retiro lo dicho. Muy bien, vale. Vamos a abrir el último. Ya perdí un poco de práctica con los cofres. Pero bueno. Nada que no podamos abrir ahorita. No sé si realmente me voy a morir si paso demasiado tiempo aquí. ¿No parece? Ah, de acuerdo. Vamos, corre. De acuerdo. Bueno, pues ya salimos de esta cosa. De este Xanmir. O más bien las ruinas que están debajo del Xanmir. ¿Dónde saldremos? Ah, qué bonita toma del Hist. Ese es el Hist que es más grande de ahí de todo Markmire. Está muy impresionante. Ya lo veremos más adelante. Así que... Así que bueno, pues... Por lo mientras... Xucas, me va a volver a regañar, ¿eh? Me va a volver a regañar. De acuerdo, dice que vino en realidad a rescatar a Famia. Pero bueno, ya que andaba por ahí yo, me rescató también. Ok, dice que si de verdad ese cristal es el Kajin Jat. No debería dejar que cargarlo... Bueno, que Famia lo cargue mucho tiempo tan cerca de ella. Vamos a ver qué hace. Dice que ya no hagamos cosas tontas al menos por un tiempo. Porque él se limita a rescatar a una persona al día. Ok. De acuerdo, muy bien. Vamos a agarrarse Jelly. Y se supone que esa reliquia es... Ah, ¿es una planta? No. Se supone que esa reliquia es... Bueno, es mala si... Bueno, puede conducir a cosas malas. Probablemente eso sea lo causante de las misiones que vamos a tener más adelante. Eso espero. Pero es, de hecho, la trama muy, muy similar a lo que es... A lo que es el... La trama principal de Shadow of the Tomb Raider. De hecho, hasta el ambiente es el mismo. Y aquí están todas las páginas. De hecho, estas ya las había leído, ¿no? La 1, la 2. Aquí está la 3. Vamos a leer la 3. Muy bien. Dice, por fin una... Un pasaje... Bueno, una forma de entrar, ¿no? Ah... Ah... Está... Creo que hay una voz ahí... Afuera, en la calle. Recuerden que no es gameplay de Lesang. Si no... Si no hay algo de ruido de afuera. Con un... Si no pasa un carro con un altavoz. Pero bueno, ignoremoslo y... Ah... Después de pasar por unos... De unas arañas y unas trampas en final. Encontré una cámara gigante. Encontré algo brillante. En la base de la estatua. Parte de mí... Me pide que corra directamente y lo agarre. Bueno, corra directamente hacia él. Pero algo... Algo no está bien. Hay un sonido... Muy extraño. Que... Ah, ok. El... El explorador era argoniano. Dice, hay un sonido muy extraño que... Que manda un... Una señal, bueno. Que manda un cosquillo en mi... En mis espinas. Otra vez... Bueno, dice otra vez. Si no me aventuro, no hay ganancia. Ok, vamos a ver. Y aparentemente sobrevive un rato más. Vamos a ver qué le pasó a este explorador argoniano. Dice, hay algo oculto en las cámaras. Grieving. No sé qué es Grieving. Bueno. Ahí desplazándose alrededor. Trampas por todos lados. Si alguien encuentra esto, no... No tome mi... Que no corra al... Bueno, sí. Que no... No se equivoque como yo. Solo váyanse. Ah, váyanse y ya no se encuentra... Ya no dice nada. Nada más. Bueno, es elegible el texto. Ok. Pues esas fueron las aventuras de un argoniano que también andaba por aquí. Y pues nuestras aventuras terminan. Ahorita solo hay que hablar con Fami y a Mercio. Saber qué tiene que decir. Muy bien, pues. De acuerdo. Él ya se va. Dice que no lo hagamos hacer eso otra vez. Eso fue emocionante, ¿verdad? Nunca he visto más espadras. ¿Estás broma? ¡Nos hemos muerto! Bienvenido, mis amigos. A explorar con Fami. Eso es tan fácil. Está interesante. Ay, ojalá pudiera estar traducido en el Morkmer, pero... Pero bueno. Dice... Ah, se va la elfa. De acuerdo. Vale. Pasó un poco de cosas aquí. Esta tipa dice que fue una aventura emocionante, ¿no? Y este dice... Nunca había visto tantos arañas de mi vida. Y esta... ¿Estás loca? Casi morimos. Y entonces esta le dice... Bienvenido a explorar con Fami. Y Fami les dice... Oye, pero... Pero no... Bueno. Esta salió un poco mal, pero las otras han salido bien. Dice... La anterior estuvo bien, ¿no? Y le dice... No. Recuerda la... El pozo con púas. Bueno, con destacas. Y dice... Bueno, ok. Pero la anterior... Y no recuerdo qué pasó en la anterior. Bueno. Le dice otra cosa que haya pasado. Y luego dice... Bueno. Pero la anterior a esa sí estuvo bien. Y dice... ¿No? ¿Te acuerdas de los cocodrilos? Y él dice... Sí, los cocodrilos. ¿Recuerdas a tal tipo? Él perdió la mano ahí. Y dice... Pues más bien recuerdo sus gritos. Ok. De acuerdo. Pues van a haber muchas aventuras peligrosas. Tal vez. Por así decirlo. Tal vez no directamente para mí. Pero bueno. Al menos es bueno tener un poco de compañía de personajes. Estos dos ya... Ya desertaron de... De... De las expediciones. Se van a ir a tomar un... Unos tragos a Lilmod. Yo creo que este quiere coquetear con ella. Pero bueno. Pues... Al menos... Al menos por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nos estaremos viendo... Ah. Una plantita. Ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Si les gustó denle like. Y suscríbanse si quieren continuar viendo gameplays de... De... El DLC de Morkmire en Elder Scrolls Online. Totalmente recomendable para los que tienen el juego. Y para los que no. Así que pues... Pues, pues, pues. Ahora sí. Sin más por decir. Soy Luis Sank. Nos vemos en el siguiente video. Les deseo a todos un muy buen día. Y buen juego.